La tira para que se venga la luna, la va a buscar nuevamente en el compasio a Galó Centro pasado hasta el tercer primer paro, ahí está Cardelina Lo vio al 9, lo vio a una figura merecida el gol para Cardelina Y Julián, debuta en la red, Zarco que da la pileta del club Saca Mancilla, pelotazo para la posición de Julián Cardelino Le gana de cabeza, gana Cardelino La pelota para la posición de Imanol, gana de Cardelino Se viene Cardelino, acá para Ramiro, se viene Ramiro, ahí está, Ramiro, goooooool Goooooool Recupera el Dudi, el Dudi pelotazo hacia el área Ahí está para Ormar, que está habilitado, el árbitro no dice nada Ahí está, tira Cardelino, goooooool Goooooool Del funebrero Grítelo y cántelo, Cardelino, Cardelino El número 9 del funebrero Lo hace Raúl, ahí está, goooooool Lo hizo Julián Cardelino Buscándolo a Rogozki la pelota para Julián Cardelino que está habilitado Va Julián, hágalo a usted Va Julián y está, barga, goooooool Seis hombres de Midland van, uno para el rebote, viene el centro, ¡Cabezazol! Gol, goooooool Gol de Midland Apareció quién, Julián Cardelino Para que lo pase a ganar el funebrero Vaya arranque de Luján que sufre de arriba Ahí está, abre la Va, buena pelota para Cardelino Está habilitado, sí, Julián Hágalo, centro atrás, Rogozki ¡Gol! Midland, por allá va atacando Es jugar Luna Va a mandar el centro Allá Santa para cabecear Cardelino Y la pelota Que la saca el arquero Gol 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 Y ahora se despertó el puntero Y hay que estar más atento que nunca Va la bocha para Cardelino De abajo, va Lila Va para Julián, de vuelta La abre bien para Novosti ¡Gol! ¡Gol! A correr va Juan Cruz Areco Gana esa pelota abajo Juan Cruz Quiere entrar al área Pelota dominada ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El que va a hacer le pegó ¡Tiro! Avanza Midland La deja muy bien Cardelino Para Varela Ingresa en el área ¡Remate! ¡Gol! Cardelino Que dejó Abrió sus piernas Dejó la pelota Para que Varela rematara Y después El goleador Que no iba a fallar Que no iba a fallar Ya lo hace Ramiro Luna Se cerrará ¡Ahí está! ¡Gol! Julián Cardelino En el punto Medio del área Chica Pelota para Cardelino Abilitado Está habilitado por Luciano Ahí va Va Midland Por el primero La quiere también Por ahí atrás Ahí está ¡Garón! ¡No! 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 La pide Priori Toca al medio Para Gatti Le va a pasar Por este lado Kruchowski Toca muy bien Para que la aguante Cardelino Va para Gatti Pégale Gatti Le va a pegar Francisco Tira a centro Vanila Se la subió Por delante Va Brucci Puede andar Va Cardelino Y la pelota Para Barila Va Barila Hace falta Grisco ¡Epa! 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 ¡Afuera eh! 3 de Midland Con 3 de Español Le hace 2º Pone 3º Le gana la posición Después El Cabio Ya neguiza Un buena recuperación De Cardelino Buena pelota Para Maxi Entúñe ¡Ah! ¡Rebota! ¡Epa! ¡Epa!